Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, que tal, como estáis, pero que bien, como siempre La muda empezó, como estamos aquí, y la cría terminó Es decir, hemos acabado, yo ya estoy retirando para... Mirad, esta me han nacido, día 22 A mi no me gusta ver los niales antes, pero vamos a asomarnos Mira, están naciendo ahora mismo 3 hay ahí, 3 Mira, acaba de salir del huevo, a ver si se da cuenta, 3 Vamos a dejarlo por ahí, 3 Están naciendo, esta tiene 6, me han nacido Si, esto es otra cosa, otro viario, rápidamente Porque no me voy a entretener, porque si no enseñaría ahí 4 pichones Esta tiene aquí 6 pichones Mirad las cabezas de estas Mirad En fin ¿Qué os voy a contar? Una satisfacción, esta tiene 6 Esta tiene 6 Esta tiene ahí también Que está todo, 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 todo En fin, rápidamente, que ahí se me va Que así se me hagan los vídeos de largo Nada más quiero mostrar Muy importante ahora Como los paros de sobre años De sobre años Hagan la muda Tanto macho como hembra ¿Por qué? Porque la hembra, como la tratemos ahora Van a criar el año que viene Muy importante Muy importante Muy importante Porque eso tiene que ser Cuando estés terminando Entre los primeros fríos Darle un poquito de grasa extra ¿Vale? Por eso lo digo Y la pasta Y la pasta sobre todo ¿Qué pasa? Vamos a intentar darle los paros Aminoácidos ¿Por qué? Porque ahora pierden muchísimas vitaminas, minerales Sin desgaste Están la cría y ahora la muda Es decir, están las paras desgastadas Y ahora tenemos que Poquito a poco Que recuperar Y que estén tranquilas Yo os recomiendo 7, tanto macho como hembra Separarlo, ¿eh? Neva con neva Hembra con hembra Y macho con macho Por ejemplo Hembra intensa Hembra intensa Hembra neva Macho Macho mosaico Hembra mosaica Macho intenso aquí Macho en nevao A toda parte Aunque esté con la misma alimentación Pero hacerme caso Que después cuando mudan No se sabe por dónde van los tiros La pasta Muy importante ¿Qué pasta utilizo? Mira, la papa blanca Papa blanca Yo ya no le he hecho proteína ¿Qué le he hecho yo? Tribioti Mira, le he hecho Tribioti Y le he hecho un vasito Para que ustedes lo puedan Son dos vasitos Venga Son dos o tres Yo le he hecho uno ¿Por qué? Porque siempre viene bien Unos poquitos De prebiótico y probiótico Yo ya esto lo he utilizado Durante todo el año Después Bresma Que le he hecho unos 50 gramos Y después de mutaví O se lo añado aquí Pero ya como he llevado Bresma Se lo he hecho yo En el agua Y una poquita de semilla Como un poquito negrillo Un poquito de perilla Y lo mezclo todo Mira Esta es la pasta Que yo utilizo Muy importante Os vuelvo a repetir Para que os deis cuenta Como tratemos ahora Los pájaros En la muda Porque ahora le dije No le he hecho nada ¿Vale? Pero después me dirá ¿Cuál no me pone los pájaros? ¿Por qué? Es por eso Y por eso Os lo digo Y como tratemos ahora Los pajaritos Van a estar Lo veis Tanto Y como lo que se están cediendo Y todos iguales Obviamente Sabemos Yo creo que sabéis Cuando empieza la muda ¿No? Y si Si no lo sabéis Ponérmelo por aquí Los comentarios Los leo Y os enseño Un vídeo De menos de Un minuto Y os enseño Como sabe Si están mudando O no los paro Que es muy fácil De saber Pero yo lo muestro ¿Vale? Arpiste limpio Agua Y mirad Aquí está la hembra Ya tranquilamente Recuperándose De esto Y vamos a intentar Poner la penumbra Otra cosa que os voy a recomendar Para no hacer vídeos Intentarse la muda Donde vaya Y cría el año que viene Es decir Si ahora Tuviéramos que cría En otro sitio Coger los paros Y llevarlos allí Que hagan la muda allí Para que tenga Para que tenga Todo allí ¿Vale? Todo allí Todo el ambiente Y todo Y así Esperemos que esté así Y esperemos Ahí así Mirad Que cuatro mosaicos Están ahí Y aquí no se para Esto es otro viario Esta tiene seis Es una alegría ¿Vale? Desde aquí Y yo me voy a despedir A todos ustedes Espero que se vea Venga Deja que vean los pisiones Venga Deja que va a tus pisiones Seis pisiones Increíble Pero cierto Ahí ¿Vale? Espero que os guste Que tengáis Buenas semanas Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Mirad esos de ahí Que llevan Cinco Que alegre